Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de septiembre y vamos con el vídeo. Bueno, por una parte me he leído este tomo de edición Monstruos 5 de Pesadillas de Redstein que contiene tres libros, que serían estos tres, ahí se ve mejor, que sería Visita aterradora, Melodía siniestra y Repugnante cara del terror. La verdad es que pensé que viniendo en este tomo grande me iba a gustar más, pero se me ha hecho un poco pesado ya que vale, son muy cortitos los tres, unas 140 páginas, pero se me ha hecho eterno acabar lo que es el libro en sí. Pero por otra parte las historias me han gustado, las que más han sido la de la repugnante cara del terror y Visita aterradora, la de Melodía siniestra, no me ha dado mucho más. También he leído En casa del diablo de Romano Di Marco, que este sí que me, es un libro que sí que me ha gustado, Un pueblo con mucho misterio y que si os encanta el thriller y el satanismo y cosas así deberíais leerlo. También he leído, hoy he leído Drácula de Bram Stoker en esta edición de Alma Editorial, que tiene ilustraciones. Bueno, me he hecho un libro, debe ser ya la tercera o cuarta vez que lo leo, si no me equivoco, me ha encantado y lo seguiré le leyendo, desde luego. Bueno, otro libro que leí fue Horror Store, una novela de terror de Grady Hendrix, que hace un poco de revolución, en vez de Casas Encantadas sería Lugares de Trabajo Encantados. Es bastante finito, además viene con formato tipo el que viene de Ikea de publicidad y me ha encantado. También leí por fin, después de cuatro meses, Largo Pétalo de Mar de Isabel Allende, que había salido en mayo y le tenía muchas ganas y por fin me lo leí este mes de septiembre. Cabe decir que me ha encantado, como todos los de Isabel Allende, este es muy histórico, se ha basado en una historia real de la época de la guerra civil en España y a partir de ahí ha creado una historia con unos personajes increíbles, la verdad. Y bueno, los últimos libros que he leído este mes, por una parte ha sido Uzumaki Espiral de Junji Ito, de Platenta Comic, un buen tocho de unas 600 páginas, que nos cuenta la historia de un pueblo en el que empieza a haber espirales y empiezan a ocurrir cosas extrañas, ya que la gente se empiece a obsesionar. Me ha gustado bastante, es un libro muy en el estilo de Junji Ito, para los que lo hayáis leído, con cosas bastante macabras y demás, más el dibujo es muy típico de Junji Ito, para que lo podáis ver. Y es un libro que me ha encantado. También me ha leído en digital, Lo oscuro que hay en ti, de Manuel Vincenzo Rubert, que es un libro sobre diablo, posesiones, fenómenos paranormales, además haciendo una clara referencia de Solcista desde mi punto de vista, ya que hay una escena que nos recuerda muchísimo. Y me ha encantado. Y por último, último libro que terminé, es el primero de Cazadores de Sombras, los orígenes, El ángel mecánico, si oís ruido es de la calle. Es un libro, perdón, que sería, si estáis leyendo la saga, el cuarto que deberíais leer, por lo menos la guía oficial, por así decirlo, que nos cuenta la historia de cómo se descubrió una bruja y todas las tramas que hay, conspiraciones, cazadores de sombras versus vampiros y demás, y también me ha gustado mucho. Y bueno, hasta aquí el rapaz del mes de septiembre, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.